¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, mi nombre es Milet Falcone y el día de hoy en esta semana, segunda semana de octubre, pues estamos aquí disfrutando estos horóscopos que vienen con toda la actitud, con toda la energía, festejando que ya no está Mercurio Retrógrado y les voy a dar un clima astrológico, así es que el signo que sea tienes que escuchar este clima astrológico y mira, esta semana el sol, aparte de que va a estar en Libra, nos va a traer esa sensación a todos, de que las pruebas que hemos pasado nos están llevando a una forma de cambiar nuestra vida para mejor y por eso tenemos que aprovechar esa energía que nos va a hacer reflexionar y ver qué es lo que... Esa es la pregunta de esta semana, realmente es lo que amo, lo que estoy haciendo, hacia dónde va, se dirige mi vida, me da alegría, es satisfactoria mi vida, qué es lo que quiero hacer de mi vida, qué es lo que pide mi alma hacer con mi vida. Y vamos a tener otra vez ese llamado que hemos tenido desde el año pasado y también esa energía de empuje, así es que no dejes tus planes para el 2023, empezando el año emprendo, empezando el año ahorro. No, ahorita tienes que aprovechar la energía de lo que dicta tu corazón. A cada quien le va a dictar algo diferente, pero sí va a ser un cambio para mejor. También cortar con todas esas situaciones que ya no te sirven, a pesar de que sea final de año, todavía va a haber mucha, mucha energía, sobre todo porque Plutón está muy cerca. Entonces, las siguientes semanas se van a poner no malas, sin embargo va a haber demasiada energía y esa energía va a depender tú cómo la quieres manejar, ¿sí? Si tú estás triste, si tú estás en flojera, si tú estás... Esa energía se va a multiplicar en negativo, pero si tú agarras vuelo para hacer cosas positivas, esa energía te va a dar un impulso para que puedas lograr todos tus objetivos. Entonces, es por eso que te animes a hacer eso que quieres hacer, emprender, estudiar, cortar, independizarte, todas esas cosas que cada quien en su familia, en su casa o en su trabajo o en su salud van a estar sintiendo ese cambio. Porque se viene después unas semanas un poquito duras con escorpio, que es algo que nos va a llevar a la profundidad de nuestros sentimientos. Y sin embargo, es verdad que vamos a estar teniendo también a Lilith en Aries y esto nos va a traer la exposición de nuestras heridas de la infancia. Vamos a sentir por Marte, sí, vamos a sentir impulso de contestar, gritar, pelearse por algo que no te parece. La recomendación obviamente es que no te dejes llevar y la intención del universo al traerte estas pruebas es que ahora, con la sabiduría que tienes, que ya no es la de tu infancia, podamos superar esta prueba, manejarla de diferente manera. Un decir, del niño me hacían bullying y yo lloraba, yo me quería morir, yo sufría o yo era muy agresivo o yo me desquitaba con mi familia. Entonces ahora con la inteligencia que tienes, esta prueba se presenta de nuevo y tienes que manejarla un decir. Pues ahora con el bullying, no sé, si yo me dedico a las redes, pues ahora lo utilizo para monetizar. No, pues ahora el bullying, pues toma en cuenta que es la persona herida la que me está haciendo bullying y no es por mí, sino es el reflejo de ella, cómo se siente. Ella se siente menos que yo, por eso tiene que agredirme y hacerme sentir menos, porque siente que yo soy más. Entonces no es mi problema, es problema de ella, de esa persona. Y así en diferentes circunstancias, en diferentes personalidades, dependiendo a cada persona. Entonces estas pruebas que se te presenten esta semana, recuerda no reaccionar, sino reflexionar, ¿sí? No respira profundo, la recomendación es ejercicio, respiración, meditación toda la semana de preferencia. Las respiraciones, si es meditación o solo respiraciones, te ayudan a que tu mente tome mejores decisiones, tu cuerpo mejore de salud, se alcalinice y sobre todo, sobre todo, te permite no estar reactivo, sino que te permite como tener esos segundos de reflexionar si es lo correcto, qué es mejor para ti a largo plazo. O sea, es una chulada, como decimos acá, en mi rancho. Bueno, y seguimos adelante. Creo que estas son las cosas más importantes de esta semana. También hacer sociedades, hacer esos negocios, esos enlaces para progresar en la economía. Se va a estar dando mucho por libra y como Mercurio ya no está retrogrado, el dinero comienza a caer, comienza a cuajar esos negocios, comienza a darte ese empujón de energía para que tu negocio, tu trabajo, todo despunte y llegue la economía a tus puertas. Sin embargo, es muy importante hacer esos rituales, esos ejercicios cognitivos o conscientes simbólicos que te ayuden a abrir los caminos dependiendo por qué situación se habían bloqueado. Así es que te voy a pedir que pases a mi canal de YouTube, Milet Falcone 8, donde te voy a estar pasando los rituales perfectos, porque de aquí hasta casi finales de octubre pues va a estar Mercurio abierto y tienes que aprovecharlo, ¿ok? Y ahora sí, seguimos adelante, mis queridos hermosos, con Aries. Esperando te encuentres súper bien. Vamos a ver cuál es la energía esta semana para ti, mi querido Aries. Esta semanita, hoy lunes 10 de octubre. Y pues dice así, amor, salud y dinero. No olvides suscribirte si te está gustando mi video. Yo hago con mucho cariño este contenido para ti. Te agradecería un montón que lo compartas en el amor. Pues mira, Aries, en sí va a ser de cortar de tajo. O sea, tú sabes qué cosas te hacen daño, sabes qué cosas tienes que arreglar y sobre todo que ahorita vas a sentir la energía que sientes que revienta si no dices la verdad. Es ahí cuando tienes que agarrar tus sentimientos y accionar de la forma más positiva posible porque al final como tú acciones, lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Por más mala situación que parezca a tus ojos, entre mejor actúes, mejor vas a cosechar. Eso es importante. Y aquí te dice que sí es importante que te deshagas que algo que te está estorbando. Personas, lastre, deudas, personas que te están involucrando en problemas. Esta espada te dice, pon un hasta aquí. Pon un hasta aquí. Deja que ya dejen de abusar de ti, de tu nobleza, de que ayudas, de que amas a alguien. Sí, y también dejar malos hábitos, dejar esas deudas, dejar esa mala organización en tu economía, esos hábitos que te llevan a mala salud. Tú sabes que tienes que dejar esta semana. Vámonos rápido. En el amor te dice. Ay, vas a estar muy bien en tu relación. De hecho, va a caer un dinerito extra. Eso les va a poner muy feliz. Van a disfrutar. Te vas a sentir como novia otra vez. Y hasta probablemente se vayan a un viajecito. Pues eso me da mucho gusto. Me alegra, mi querido Aries. Si tienes la oportunidad de salir de viajar, aprovechalo. Para los que no tienen pareja, mira, saltaron estas cartas. Aquí me dice que vas a estar conociendo dos personas, tres personas esta semana. Va a haber mucho movimiento en las relaciones contigo. Sin embargo, se encuentra cuatro personas. Una persona indecisa. Una persona que solo quiere pasarla bien. Una persona muy directa que te dice lo que quiere hacer, que te parecería como un poco serio o ogro o ogra. Y otra persona inmadura, joven, guapa y muy coqueta. Es importante que sepas que te doy la oportunidad de que puedas contactar conmigo personalmente para una lectura si es que algo de aquí no coincide contigo. Recuerda que esa es una lectura generalizada y puedes optar por una personal para ti a unos precios súper accesibles. Contáctate conmigo aquí en el WhatsApp y con mucho gusto te atenderé. Entonces, aquí a pesar de tantas personas, yo te veo que te sientes mal, te sientes triste. Sobre todo la economía es la que te hace que no pienses en nadie. Y tú estás en un cambio fuerte de vida y lo único que necesitas es llenarte de autoconfianza, de amor propio y eso te va a ayudar a que te enfoques en ti y que puedas saber qué es bueno para ti, qué personas sí te aportan y qué personas no. Y nos vamos con la salud. Aquí me dice que va a estar mejorando para quien tenga algún problemita, detallito. Y tú esta semana te vas a sentir muy bien, va a mejorar tu salud bastante, la templaza está de tu lado, te vas a sentir lleno de energía. Sin embargo, te pide exigente y urgentemente cambios, cambios. Entonces, el cambio exigente es en la salud. Aquí te pide que hagas cambios para tu salud, que a pesar de que mejores, no hagas confianza, no te relajes. Y para algunos de ustedes que tienen que tomarse un medicamento o que tienen que seguir con un tratamiento, aquí dice que no lo dejes, que sigas, que tengas paciencia, perseverancia. Yo sé que es algo que no se te da, mi querido Aries, pero sí es importante para que estés al 100, te sientas bien, sobre todo emocionalmente, de hormonas, de todo, y te sientas mejor para tomar decisiones y no te agarre la ansiedad, los nervios, el estrés, ¿ok? En el trabajo, para los que tienen trabajo, aquí me dicen mis queridos arianos que vas a estar pasando por algunos detallitos, problemitas en el trabajo, sin embargo, ah, mira, eso es lo que te decía, que tienes que hablar muy bien con las personas para que no te quiten como, es que te quieren quitar dinero, ¿no? Entonces tienes que luchar por lo que te toca, ser justo y decir las cosas como van, sobre todo si sabes que no es tu responsabilidad, no es tu culpa. Y me dicen que esto se arreglará muy fácilmente, ¿sí? Que la suerte y Dios y los ángeles están de tu lado, de tu lado, del lado de la justicia y del lado de la verdad. Así es que por eso te animan a hablar y solucionar esto. Para los que no tienen trabajo, te sale tu carta, te sale el emperador y te dice que vas a estar teniendo muchísima suerte y sobre todo apoyo de personas que te quieren mucho, que te cuidan, que pueden ser tu familia o no, pero ellos van a estar siempre al pendiente de ti, sobre todo esta semana. Si te sientes bien o no económicamente, ellos podrían estar prestándote dinero y también te puede llegar un dinero extra por medios que no conoces. Y la justicia también me dice que hay documentos y cosas legales que se van a estar arreglando a tu favor. Así es que es un sí, sí tenías alguna duda de tus trámites que necesitabas. Y vamos a ver para los que les interesa el ex, mi querido Aries. ¿Qué mensaje tiene tu ex? Si es que te interesa tu ex para ti. El mensaje es este, Aries. Dice Yo tuve mucha suerte al conocerte y es verdad que te extraño como a pocas personas. Sin embargo, no sé si valga la pena y el esfuerzo volver a buscarte y regresar contigo porque yo quiero algo estable y preferiré seguirlo reflexionando. Uf, profundo mensaje. Vamos a ver qué personas estarán pensando en ti en esta semana. Me sale la I, la A. Personas que su nombre empiece con la letra J. Con la letra A y con la letra M. Y el mensajito de los arcángeles para ti esta semana. Es Sana tus adicciones. Es momento de dejar comportamientos que bloquean el verdadero deseo de tu corazón. Pide al arcángel Rafael que te ayude a la sanación. ¿Sabes qué? Yo creo que ya se quiere dormir. Sí. Y bueno, qué hermoso mensaje, Aries. Espero que te haya encantado. Te mando un abrazo y un fuerte. Déjame tu like. Compártelo con tres personas que quieras mucho. Y no olvides ver tu ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, pídeme tu carta astral y con mucho gusto te podré dar un informe de 30 páginas de la explicación de tu vida y cuál es tu ascendente y para qué sirve. Ahora, vamos con mi querido signo Tauro. Mis hermosos Tauro, vamos a ver qué energía tiene la semana para ti. No olvides ver el clima astrológico del inicio y dice que la energía para ti esta semana es amistades y fiesta y festejos. Ay, me agrada. O sea, que vas a tener una semana bien alegre, bien paseado, bien bailado. Eso nadie te lo quita. Qué padre, me da mucho gusto. Ya te hacía falta una buena semana. Y también en el amor. Me dice que es importante para los que tienen pareja salir de esos pensamientos, de esa vuelta de pensamientos que traes, que te hacen pensar tantas cosas, tantas cosas, que solo te hacen daño a ti. Dice que te atrevas a hablar y que verás cómo... Vamos a ver. Uy, que te atrevas a hablar, aunque eso signifique que se tenga que dar un espacio. Espacio o terminar. Pero dice que es muy importante que ya no estés sufriendo pensando tantas cosas en tu mente. Ay, con ese peinado se ve muy chistoso. Lo siento, Tauro. Es que lo peiné del librito. Este... Vamos a seguir con los que no tienen pareja y... Guau. Mira, aquí me dice que vas a estar rompiendo una relación de hace mucho tiempo porque tu plan es avanzar en la vida. Te has sentido estancado, sobre todo en las relaciones, y crees que te mereces algo mejor. Por eso es importante soltar el pasado por más amor sincero que se tenga. Cuando sabes que si no funciona hoy es porque nunca ha funcionado al 100% y eso solo te quita la posibilidad, el tiempo y el corazón y los pensamientos de conocer a una nueva persona. Dice que dejes atrás porque si no se va a hacer muy pesado para ti a esas personas del pasado. Guau. Bonito mensaje. Me gusta, me agrada. O sea que los solteros que tienen amores del pasado tienen que darle vuelta a la página. En la salud, mi querido Tauro, vas a tener un cambio para mejor y vas a estar pensando qué tipo de tratamiento. Es como que vas a buscar otro tratamiento, otra forma de aliviarte, de curarte. Y dice que está muy bien, sobre todo si vas a buscar algo natural, te dice que está muy bien, que no te quedes pensándolo nada más que lo quieres hacer, que vayas y lo hagas y que entre menos te estés pensando en que si te decides o no, más rápido te vas a curar. Tienes que poner manos en el asunto lo más pronto posible. ¿Ok? Y para quien está su salud bien, aquí me dice qué es lo relacionado con las relaciones íntimas, todos los órganos relacionados. Si sientes alguna incomodidad, es bien importante que sí vayas. Dice que si lo arreglas pronto, si vas al médico, se puede arreglar pronto. Si no, podrías estar pues teniendo estragos sobre tu salud. Para el trabajo, los que tienen trabajo, mis queridos Tauro, aquí me dice que te vas a sentir muy bien, vas a estar avanzando, de hecho vas a estar teniendo mejor relación laboral, que es algo también que te interesaba, que te preocupaba mucho y vas a tener acuerdos favorables para ti, para que mejore tu economía, vas a mejorar en tu empresa o en tu trabajo. Muy bien, y si quieres pedir un aumento o hacer algún trato, esta es la mejor semana recomendada. Para quien no tiene trabajito, aquí me dice que ok, nuevos inicios, qué bueno que no tienes trabajo, dice, porque viene algo mejor, mucho mejor de lo que te imaginaste, que te des esa oportunidad, si te están diciendo que viajes para que te den ese trabajo, que te den la oportunidad, me sale el sol, me sale el mundo, me sale la justicia, me sale viajes, me sale as de bastos, ¿qué quieres? Todas las cartas buenas te salieron, ve, ya deja de estártela pensando, ve y toma esa buena oportunidad. ¡Qué hermoso! Tauro, ¡qué padre! Se ve muy, 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 muy padre, muy, muy, me gusta, me gusta. Vamos a ver, para los que piensan en su ex, vamos a ver cuál es el mensaje que te quiere dar tu ex, si es que te interesa y te importa tu ex, y dice así, mi querido Tauro, he pensado trabajar en nuestra relación, ir hacia adelante y hablar contigo, darte noticias de mí y de lo que siento por ti, pero Tauro, recuerdo todo lo que ha pasado y me vuelvo a sentir mal, eso me hace una bola de pensamientos y me siento en contradicción con lo que siento y con lo que quiero y con lo que pienso, por eso no avanzo y sigo tratando de reconstruirme. ¡Wow! Profundo, profundo y creo que totalmente cierto y verdadero. vamos a ver personas especiales que van a estar pensando en ti en esta semanita, su nombre puede empezar con la letra S, con la letra E, con la letra J, con la letra H y con la letra K. El mensaje de los arcángeles para ti en esta semana a partir del 10 de octubre, mi querido Tauro, te dicen los ángeles, estudia, lee un libro, tu misión de vida incluye escribir, leer o editar o vender libros sobre espiritualidad y yo creo que tú lo has sentido porque de repente sientes una fuente dentro de ti de tu corazón que te hace, te dan ganas de escribir, de crear, de hacer, entonces si ya has sentido el llamado, esta es una respuesta de los ángeles que te dicen sí, si no, no olvides que me puedes contactar si algo de aquí no te hizo sentido, a una lectura personalizada, aquí está mi número de teléfono y para cualquier parte del mundo llamada, videollamada o mensaje. Te mando un fuerte grande abrazo mi querido Tauro y le damos la bienvenida a Géminis. ¿Cómo están mis queridos Geminianos? Esperándola estén pasando muy bien, escríbeme de qué parte del mundo nos escuchas, nos lees y cómo la estás pasando, qué dudas tienes sobre tu vida, que a mí me gusta leer sus mensajes y claro que sí, ayudarles a responder. Y vamos por ahí, la energía de esta semana para ti está grandiosa, está el sol, renaciente, te vas a sentir libre, brillando, aparte que Mercurio, que es un planeta que te ayuda mucho con la comunicación, pues ahorita salió de estar retrogrado y eso te va a dar para adelante, vas a ser como una bocina que todo lo que digas todo el mundo lo va a escuchar, así es que úsalo para el bien, para tu bien, para tu prosperidad y tu abundancia. Nos vamos rapidísimo con el amor, mi querido Géminis y dice así, para los que tienen pareja es un momento para trabajar, sobre todo eliminar ese victimismo y trabajar en ti mismo todas las cosas que tú sabes que tienes que trabajar, si no sabes que tienes que trabajar, date la oportunidad de una consulta, de una terapia, una terapia espiritual y verás qué puntos tienes que trabajar para que te sientas mejor contigo mismo y dejemos de pensar que el problema es la otra persona para los que no tienen pareja aquí me dice que has estado muy presionado, sí, muy alterado, es como si dos personas te estuvieran insistiendo muchísimo al grado de puedes voltearla, hazla chiquita y luego la puedes hacer con los blancos hasta atrás, ¿no? creo que no, ¿tú cómo lo ves? ¿sí tenía sueño? ah, no, entonces sí, y presionado con dos personas que quieren estar contigo, sin embargo, en lugar de sentirte feliz por ese tanto acercamiento de los dos, te hace sentirte muy incómodo, presionado y no te decides si te sientes entre la espada y la pared, aquí necesitas hacer cambios, cambios de perspectiva y sobre todo darte ese espacio para que sepas qué es lo que realmente quieres y aproveches y disfrutes, te dejes querer y sobre todo observes si van hacia dónde tú vas, hacia tu camino de vida, siempre escuchando tu corazón que es lo más importante, podrás elegir lo que es mejor para ti, ya sabes que si algún mensaje no contacta contigo te quedas con alguna duda puedes contactarme por una lectura personalizada a cualquier parte del mundo mi LED Falcone 8 o aquí en mi WhatsApp que te dejo en la pantalla y en la salud me vienen mejoras uy ok mira hay que tener mucho cuidado porque para algunos va a estar mejorando su salud totalmente y para otros si van a tener algo de siento que es presión arterial si o ajá o temas de circulación si tienes cualquiera de estos temas aunque sea pequeño si falta de respiración te cansas fatiga que tú dices esto no es normal porque ni siquiera he hecho nada te recomiendo que por favor si te cheques si te cheques porque sale el diablo y es importante que si te sientes mal y no eres la parte que le toca mejorar vaya rápido al médico en el trabajo para los que tienen trabajito aquí me dice mi querido Géminis es un buen momento para hablar para hablar con tu jefe salir de esa quietud de ese es sí sí de esa de esa siesta que te tomaste de esa relajación salir ir hacia adelante y sobre todo escuchar más tus ideas tus corazonadas tu espiritualidad y seguro que vas a salir adelante de esta situación que te está exigiendo que avances es sobre tu trabajo tú sabes bien de qué te hablo ya me lo contarás aquí abajo me encanta leerlos es que platícame de dónde nos escriben y qué tal va tu vida para ayudarles a resolver sus dudas mi querido mi querido Géminis que no tiene trabajo pero está buscando es excelente porque me sale la estrella y me sale el as de copas nuevos inicios y sobre todo un virgo que podría estarte tendiendo la mano ayudándote o recomendándote para que tengas el trabajo de tus sueños aquí me dice que si has perdido algún trabajo porque dices cosas que no o tu temperamento no lo sabes controlar también es importante que trabajes en eso porque en este trabajo vas a tener muchas pruebas así es que trata de pues tomar tu carácter por los cuernos y hacerlo para donde tú quieras y que no te haga como él quiere tú mandas no tu carácter para los que quieran regresar con su ex vamos a ver qué mensaje te manda tu ex y dice así a él le gusta que le ruegues que lo busques que le digas que es el mejor uy 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 ayayay y que aunque han estado hablando por redes sociales o aunque vivan muy lejos o estén separados a distancia ha habido siempre comunicación y sin embargo aquí me dice que que tu ex podría estarte pues platicando diciéndote que te ama te extraña pero que no es totalmente cierto o verdadero sino es por algo que se trae entre manos hay que tener mucho cuidado mi querido Géminis y nos vamos claro que sí como de que no con un mensajito hermoso para mi Géminis de parte de los arcángeles que están visitándonos el día de hoy el día de hoy es el día del arcángel Jofiel y él te dice mira salió la carta del arcángel Jofiel eres un trabajador de luz que ha venido a la tierra para hablar de amor Géminis cuida que todas tus palabras sean esa semilla de amor no dejes que tu temperamento te haga que saques lo peor de ti todos tenemos esa basura dentro de nosotros todo mundo todo mundo la tenemos pero no tienes por qué estarse la enseñando a todo mundo el que se domina a sí mismo puede dominar su vida su trabajo su economía y su salud pero si tú no te dominas a ti mismo tu vida te la van a hacer así quien sea y quien venga a quitarte tu tranquilidad así es que no lo permitas ok te mando un abrazo bien grande y fuerte mi querido Géminis espero te haya encantado no olvides dejarme tu like y compartirlo a tres personas que quieras mucho no olvides ver tu signo ascendente el de tu persona especial el de tu crush y el de tu mejor amiga para que sepas cómo les va a ir esta semana y la semana les doy la bienvenida a este signo hermoso uy que es cáncer guau guau mira pues antes que nada decirte que esta semana es una semana yo creo que va a ser la semana más importante del año para ti porque si vienen unos cambios duros si qué tan duros bueno tú decidirás si te caes en un pozo o en un bache cómo qué tan rápido te levantas qué tan rápido te levantas de ahí le vas a decir a la vida esto fue un bache ya ya lo pasé sigamos adelante pero si te quedas a llorar es como si te quedaras en un pozo y vas a durar meses o años en salir entonces todo esto va a depender de ti que si es una prueba difícil sí, sí lo es que si es algo doloroso probablemente pero todos los cambios todos los cambios las transformaciones llevan un poco de dolor así es que es parte parte de esto y esto va a ser tan fácil como tú lo desees para quien tiene pareja si está muy indeciso si quieres seguir en esta relación tu persona especial la verdad es que te ama te quiere no sé qué defectos tendrá no sin embargo pues ella está a las expensas de lo que tú decidas para los que no tienen pareja aquí me sale un alma gemela un amor de vidas pasadas una persona con la que te la vas a llevar muy bien con demasiada química te la vas a llevar muy bien muy bien después de hace mucho como no tenías una relación después de hace mucho tiempo sin embargo hay algo que dentro de ti te va a mantener indeciso ok porque hay otra persona que te ha estado prometiendo muchas cosas y no te las ha cumplido y tú sientes que si esperas un poco más tal vez te las cumpla te digo algo no te las va a cumplir el que espera desespera no esperes a nadie para vivir haz lo que tú quieras hacer y cuando tú estás esperando a alguien solo vives en incertidumbre y en incertidumbre no existe la ley de atracción no existe el amor no existe la gratitud para estar en gratitud en amor y en la ley de atracción tienes que estar en gratitud agradecida por lo que está pasando y si tú estás esperando que alguien haga algo y te estás tronando los dedos eso no va a pasar ok corazón entonces mantente agradecido y ten fortaleza pídele mucha fortaleza al arcángel Jofiel al arcángel Miguel para tu toma de decisiones ok que aunque duelan tienes a veces hay que tomar la decisión a veces hay que hacer lo que se tiene que hacer Hany hazle más rapidito hazle más rápido este sí o más así perdón la salud la salud cuidando la temperatura cuidando los huesos y sobre todo tus pensamientos negativos vas a poder salir adelante esta semana si no cuidas eso que te estoy diciendo con estos cambios emocionales que vas a estar teniendo pues puedes llegar a enfermarte sí aunque no será nada grave si es de los huesos pues sí siempre no es muy agradable ¿verdad? entonces hay que cuidarte mucho sobre todo a poder liberar tus emociones yo te pido que si tienes procesos muy duros agarres un diario y todos los días escribas 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 porque así tus emociones no se quedan en tu cuerpo y no se sintomatizan lee sobre eso si te interesa y te vas a dar cuenta de lo importante que es escribir vamos uy un segundo vamos rapidísimo con los que tienen trabajo la economía para mis cancerianos pues mira aquí me dice que falta de confianza falta de en ti mismo falta de lanzarte el que no se que no arriesga no gana en pocas palabras es lo que está diciendo tú estás muy frustrado pensativo será o no será pensando demasiado en el futuro y aquí te dice no te queda otra más que aventarte lanzarte y confiar en Dios en el que todo lo hizo en el que te puso en este camino no vas tarde no vas temprano vas perfecta y exactamente como debería ser para los que no tienen trabajo es importante cáncer checar tu paciencia en cuanto a este trabajo me dice que vas a estar teniendo una plática hay que tener paciencia reflexiona mucho sobre lo que vayan a hacer va a haber un acuerdo tal vez para algún negocio o algo es positivo para ti y aunque no te vas a ser millonario te va a traer mucha estabilidad que es algo que tú querías y te va a traer más bien cambios de vida muy grandes me dice que tú te sientes muy ok es como que te viene una nueva oportunidad laboral pero tú estás pensando tanto en algo malo que te pasó yo siento que puede ser emocionalmente o de una pareja o de tu familia que no te va a permitir ver entonces tú tienes que esforzarte para que tus sentimientos no te tapen esas puertas abiertas que te está dando el universo dice que aquí tus pensamientos va a ser tu peor enemigo esta semana hay que tener mucho cuidado no dejar que hagan ellos lo que ellos quieran mantente positiva feliz y agradecida por todo lo que pasa en tu vida para bien o para mejor y nos vamos con obras el mensaje que te manda tu ex para los que les interesa su ex dice así yo daba todo por ti la vida por ti siento que fui mejor persona gracias a ti sin embargo en este momento estoy muy bien y aunque me siento solo no tengo necesidad ni ganas de regresar te pienso y recuerdo las cosas buenas y todo lo bonito que vivimos tal vez en un mes pudiera comunicarme contigo pero ahorita estoy muy satisfecho con mi vida órale qué signo será pues nos despedimos con el hermoso mensaje de los arcángeles para ti mi querido cáncer y me habla de la integridad alinea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interior de lo que es correcto para ti personas que van a estar pensando en ti esta semana mi querido cáncer con la letra M otra con la letra M con la letra A y con la letra B de bueno mi querido leo vamos a ver tu hermoso horóscopo rapidísimo flash para ti esta semanita no olviden que hago un horóscopo profundo para cada signo este es el vas el mini de todos los signos pero también está tu propio signo en el amor y un mensajito de los arcángeles para tus proyectos y te invito a que pases a mi ley falcone 8 o también me contactas por whatsapp si quieres una lectura personalizada si te quedas con alguna duda porque recuerda que esta es una lectura general y no todo va a coincidir contigo lo que no suéltalo al universo y de antemano deja que tu corazón te permita ver cuál es el mensaje para ti porque si estás aquí seguro que hay un mensaje para tu corazón y la energía para ti esta semana mi querido Leo habla de sueños de esos sueños esas metas todas esas cosas tan bonitas de como cuando uno es chiquito y dice ay cuando yo sea grande quiero ser esto esas ilusiones es una semana en la que te vas a sentir lleno de vida de ilusión de armar tu vida de hacerla como tú quieres wow me encanta me encanta Leo vamos a ver para los que tienen pareja que dice mira pues nos dice que sí podría hacer que tu pareja te estuviera invitando a hacer el paso número dos a ser más este pues tener más penetrada esa relación a dar el siguiente paso y me dice aquí que tú tienes que ser como el loco tienes que dar el salto de fe el paso de fe porque es algo positivo para ti sí y tienes un caso especial no olvides contactarme para hacerte tu lectura personalizada aquí por medio de whatsapp para todo el mundo y ahora nos vamos con los que no tienen pareja y desearían tener una pareja personas mira no te salen personas en este momento sin embargo me dice que es momento para que te enfoques en tu trabajo vas a estar brillando con todos tus talentos en tu trabajo en tus labores en tu escuela y dice que eso te va a dar un nuevo escalón un nuevo una nueva personalidad vas a ser una nueva persona avanzando en la vida sintiéndote orgulloso de ti mismo y esto más adelante ya podría estarse presentando una persona voy una persona con sentimientos hermosos hacia ti sin embargo eso es para después primero lo primero eso es lo que dice en los ángeles en la salud ok mira pudiera ser una situación de riñones si es el caso no es para todos es solo para algunos si es que sientes algún cansancio excesivo dolor en la espalda baja yo te diría que es importante que te hagas una resonancia para que sepas cómo están tus riñones hay algunos que tienen como un riñón de nacimiento pequeño o no desarrollado y no se han dado cuenta por eso es muy importante si no te has hecho un estudio totalmente completo no ingieras ni proteínas ni cosas que a la mayoría no les hace daño pero tú no sabes que tal vez un riñón no te está funcionando si puedes yo digo que si eres Leo ve y chécate si tus dos riñones funcionan bien así chécate si tus dos riñones funcionan bien ok y que funcionen bien que son muy pocos los que dicen que tienen unos problemitas y no lo saben para los que están bien aquí me dice que vas a gozar de buena salud y vas a estar mejorando tu salud te pide reposo y que descanses sobre todo si en tu familia hay algún problema renal tienes que checarte Leo por favor y nos vamos con el trabajo para los que tienen trabajo aquí me dice que te la vas a estar pasando de lujo en tu trabajo va a haber unas nuevas propuestas te van a estar invitando a esas fiestas a esas posadas a esos cumpleaños vas a socializar y van a poder conocerte más para brindarte más oportunidades vas a estar brillando ante las fiestas y aquí me dice que es muy importante tus palabras cuida tus palabras lo que digas cuida a quien se lo dices porque también hay personas muy envidiosas sin embargo aprovecha cualquier fiesta o invitación porque podrás estar sacando contactos y cosas muy positivas y buenas para ti para quien no tiene trabajo aquí me dice que tú has estado planeando hacer algo hacer como un viaje y en ese viaje realizarte profesionalmente laboralmente y me dice que sí que es muy buena idea que sigas con tus planes que de hecho vas por buen camino que es poco a poco y que no te olvides de las amistades que van a estarte apoyando van a estarte esas buenas amistades que queriendo o sin querer te ayudan a a no salir de tu camino de tu camino de vida que te motivan que te inspiran que te echan para adelante que te echan porras de esas amistades no te debes de alejar para los que les interesa regresar con su ex vamos a ver si tu ex tiene un mensaje para ti y dice así mi querido Leo mira tu ex te ve por internet nunca se pierde de ti está muy atento y el en algún momento quisiera regresar eso es un hecho el está planeando como siento que van a regresar ustedes dos definitivamente son puras cartas de que van a regresar es más yo creo que ya están hablado por redes sociales o por mensaje y es como como decirte que en cualquier punto tómala van a regresar y el pues es una persona que tiene muchos sentimientos hacia ti positivos bueno no me sale nada negativo así es que tu corazón te dejará saber el por qué terminaron y si se merece otra oportunidad ya sabes que me puedes contactar para una lectura personalizada si así lo deseas a un costo totalmente accesible para cualquier parte del mundo dólares o pesos y seguimos con el mensaje nos despedimos mira tu arcángel dice así eres clarividente puedes ver en las personas más que sólo lo que se ve físicamente usa tus habilidades confía en lo que ves y en lo que sientes porque eso te guía en tu vida para tomar buenas decisiones hay que hermoso mensaje espero que te haya encantado esta lectura te mando un abrazo bien fuerte no olvides ver tu ascendente el signo horóscopo de tu crush libra como estás bienvenido a esta tu lectura semanal con mucho cariño yo soy Milet Falcone se bienvenido al mensaje que tienen los arcángeles para ti esta semana con todo el amor toda la actitud no olvides ver el clima astrológico que te dejé al inicio porque el sol está en ti y vas a tener muchos cambios esta semana que necesitas escuchar la energía o que indeciso o indecisa mira que raro vas a tener que tomar decisiones vamos a ver sobre que tomando decisiones libra saliendo de la duda vamos a ver un libra que sale de las dudas que dice ya me cansé de tener dudas y me decido por esto en mi vida eso me agrada vamos libra venga en el amor para los que tienen pareja wow excelente te vas a sentir como la primera vez que tuviste el primer día que fueron novios te vas a sentir enamoradamente empedernidamente enamorado vas a tener para los que tienen algún problemito alguna discusión se va a estar arreglando todo va a mejorar y van a estar ahora sí que todas las cosas pero rechinando todo va a estar excelentemente bien la pareja no se ve nada negativo al contrario una mejora total en cómo se la llevas tú y tu pareja especial y para los que no tienen pareja aquí me está diciendo que hay un viaje sí o que vas a salir del trabajo el lugar donde vives a otro lugar y eso te va a ayudar a que conozcas más personas sin embargo también vas a dejar personas en el pasado y aunque a ti te duele y te pones triste por las situaciones de la vida y dices porque a mí yo no quería es algo muy bueno estos cambios que van a estar sucediendo en tu vida tienes que dejarte fluir y sobre todo aprender que la aceptación es la mejor herramienta para ser feliz porque hay cosas que no puedes cambiar mi querido Libra y lo mejor que puedes hacer es aceptar aceptar lo que ya es y eso te hace más feliz y te mejora la visión disfruta la vida y disfruta lo bueno de lo que estás viviendo si no siempre vas a pensar que está mal porque no es lo que quieres vivir en tu mente entonces siempre serías infeliz porque imagínate yo en mi mente quisiera ser millonaria y como no soy millonaria tengo una vida horrible ¿no? entonces no no soy millonaria pero ¿qué es lo bueno de lo que tengo ahorita? pues esto esto y esto y esto ¿verdad? eso te piden los arcángeles que seas más positivo al observar todo lo que tienes a tu alrededor en la salud sí me dicen que hay varios estragos yo puedo ver que son de depresión muy profunda o este no es que son de depresión de corajes de enojo yo creo que la bicícula hay que cuidarla mucho porque te has estado enojando bastante Libra y eso te puede estar trayendo alguna piedrita en la bicícula o algunas dificultades si has estado vomitando o teniendo demasiado asco que comes algo una comida que comían normalmente te da mucho asco es importante que te vayas a revisar sobre todo si familiares ya han estado enfermos de la bicícula ok y nos vamos con el trabajo para los que tienen trabajo mi querido Libra esta semanita está la carta de la suerte te la vas a pasar muy bien de hecho en el trabajo te la vas a pasar mejor esta semana que nunca es importante que no mires al pasado porque aquí me dice que te vienen cosas buenas probables nuevas amistades o probables mejoras en el trabajo y si tú sigues pensando que querías tu trabajo como era antes en la sección donde estabas antes todo como antes el mundo es evolución corazón por más que te guste lo que viviste es ayer no puedes llorar hoy porque hoy no es como ayer hoy es hoy ayer es ayer y tienen que pasar los días tiene que pasar la primavera la lluvia el sol el otoño tiene que pasar todo eso y tienes que verle lo bonito a todo a todos los cambios para eso veniste a vivir a experimentar todos los cambios no puedes quedarte enojada porque las cosas no son como tú quieres enojado porque no está la persona especial que quieres porque no tiene la salud que quieres porque no vives donde quieres porque no tienes que pensar lo que sí tienes ver observar y sacar cosas buenas cosas positivas ok para los que no tienen trabajo el trabajo casi casi te toca tu puerta vas a tener acuerdos con personas que quieren apoyarte para que trabajen juntos aquí me dice sobre todo una amistad que te va a estar proponiendo un trabajo un emprendimiento o juntas van a empezar un nuevo negocio así es que enhorabuena bendiciones así sea mi querido Libra es como que el universo te está tocando tu puerta y tú estás pensando en otra cosa Libra y estás triste o enojado en el caso de algunos así es que Libra tienes el mundo a tus pies esta semana te vas a poner chingón o te vas a quedar llorando eso está en tus manos y para los que les interesa su ex vamos a ver qué mensaje tiene tu ex para ti era una persona muy celosa controladora que es verdad que tus autoestima lo bajó pudo haberte hasta enfermado de algo si aquí sale el diablo alguno de ustedes hasta les ha de haber hecho brujería las dejó y aparte les hizo brujería porque no hicieron lo que y desde esa relación que tuviste es como que tu energía o tu amor ha sido si hacia abajo entonces es como date cuenta que esta persona te ha hecho varias cosas negativas y tienes que avanzar sea el caballo tienes que avanzar tienes que salir de ahí de su energía si sigues platicando con él sigues contactando con él te va a seguir yendo mal porque cuando tú le platicas que estás bien es como que él vaya a otra brujería para que tú te sientas mal entonces cero comunicación con tu ex wow esto no me había salido nunca fuertes declaraciones ay vámonos con el mensaje de los angelitos claro que sí como de que no porque aquí el arcángel San Miguel te quiere dar un mensaje precioso para ti fuerte y contundente dice que tienes que sanar tu corazón tienes que quitarte todos los miedos todas las adicciones y sobre todo esa adicción a la tristeza adicción a decirte que no eres suficiente que no lo vas a lograr que no te gustas que te hace falta esto que tienes que quitarte todo eso todo lo que tú te dices al espejo negativo pide al arcángel Rafael y San Miguel que te sanen y que te den esa voluntad ese valor para seguir adelante con amor porque lo contrario al amor no es el odio es el miedo la emoción equivalente contraria es el miedo y no lo digo yo lo dicen muchos libros y muchas investigaciones entonces venga ya que San Miguel Arcángel quite el miedo entonces pide a él que te quite todos tus miedos y vamos a ver qué personas especiales te van a estar pensando una persona con la letra G que su nombre empieza con la letra K que su nombre empieza con la letra H Hugo o con la letra M enhorabuena espero que te haya encantado haya encantado mi querido Libra te mando un abrazo bien fuerte no olvides ver tu ascendente el de tu crush el de tu mejor amiga para que veas cómo les va a ir esta semanita no olvides compartirlo a otras personas que tú quieras y dejarme tu like platícame desde dónde nos ves y cómo te está yendo en la vida para ayudarte a resolver esas dudas escríbeme las dudas que tengas de tu vida vamos a ver este signo bienvenido Scorpio cómo estás mi signo que ya casi cumpleaños ahorita estamos en el cumpleaños de Libra verdad pero ya vamos casi para Scorpio ay se me cayó una cartita disculpen pause corte acción seguimos vamos a ver cuál es la energía de mi querido Scorpio y dice así el trabajo y la energía del trabajo o sea que vamos a tener que ponerle empeño sí empeño trabajo dedicación es momento de sembrar vamos a sembrar a sembrar a sembrar todo lo que queremos que dé frutos esta semana es de sembrar muy bien me parece bonita energía inspiradora y nos vamos con toda la actitud para ti a partir del 10 de octubre mi querido Scorpio vamos a ver esta energía no olvides ver el clima astrológico que está al inicio del video que te dice cómo están los astros para ti porque esto no son los astros este mensaje de los arcángeles y al inicio los astros ok y bueno en el amor aquí me dice que los que tienen pareja es verdad que van a tener enojos y detalles por terceros problemas por personas que se van a estar entrometiendo en ti en tu relación en tu persona especial así es que pues hay que tener mucho cuidado porque aunque sean novios o no sea una relación muy establecida también van a estarse metiendo las personas claro que es a la envidia que te puedan tener uff y para los que no tienen relación pues tenemos una dotación más grande de envidia para ti porque también envidian tu soltería envidian que seas libre que te sientas feliz con estar solo sola no puedo creer lo que pueden envidiar eso y dice que si va a haber algunos problemitas sin embargo aquí te dice que no te preocupéis porque vas a tener galanes y galanas pero bastantes más vas a tener para escoger mira aquí me dice que cuatro personas diferentes que este te están ofreciendo sus sentimientos salir contigo tener una relación tener una familia wow hasta tener un negocio contigo y aquí es un llamado a la espiritualidad a tu ser interior a lo que quiere tu alma si en cuestión a la relación no como no decir que me conviene más sino ir a tu interior y decirle a tu alma que es lo que necesita que tipo de persona o cual persona de estas es lo que tu alma necesita en este momento de tu vida porque puede ser que no necesite a ninguna alma como la que conoces o que la necesite de aquí a no sabemos cuánto tiempo para ser mejor persona o de aquí hasta que la muerte lo separe no lo sabemos y si quieres saber más ya sabes que me puedes contactar porque es una lectura generalizada sin embargo no es coincidencia que te encuentres aquí y estoy segura que los ángeles tienen más de un mensaje para ti en esta lectura y si no todo coincide no olvides contactarme aquí está mi teléfono o en mi let falcone 8 no olvides dejarme tu like en facebook y aquí en youtube platícanos de dónde nos escriben y ya te platico sobre tu salud mi querido escorpio hay que cuidarse sobre todo de cualquier alergia o situación del útero del vientre todo lo que es con relación a tu primer chakra también aquí me dice que no vas a tener la mejor salud esta semana va a ser un poquito detenida pero todo tiene un propósito porque aquí dice que tienes que agarrar muchos pantalones para reconstruir tus hábitos ok reconstruir tus hábitos y hay una recomendación ok te tienes que mantener motivado eso es lo que te vas o sea que pienses en tus metas y que tus metas te tienen que llenar de unos pantalones para que tomen las decisiones para que te encuentres bien de salud para que cumplas tus metas porque de otra manera el llorar y y y sentirte que que ya valiste y que hasta ahí llegaste no te va a sacar adelante o sea que si podemos salir adelante y y vamos a ver el trabajo para los que tienen trabajito aquí me vienen viajes viajes y más viajes viajes alrededor del mundo viajes alrededor de tu colonia me gusta me encanta escorpio aquí están súper bien aspectados los viajes que recibas viajes que abran las manos a los viajes que es tu año de los viajes así es que no te me bloquees y puede ser que tu trabajo tu empleo te esté favoreciendo aquí me dice que tú vas a tener algo de fatiga tristeza pero dice que eso es lo que te va a dar fuerzas esa motivación eso que tanto te gusta tienes que hacerlo sí porque si tú obviamente estás triste con cosas que estás viviendo pues no vas a querer salir hacer nada y dice que no que te agarres de ahí de esas oportunidades del universo para olvidar las cosas no olvidar sino que no darle importancia a las cosas negativas que te puedan estar pasando sí aparte dice que la justicia está de tu lado y te llega un dinero me gusta me gusta nueve de oros vamos a ver si hay más dinero ok hay ataduras mentales que tienes que quitar también hay que cortar con cosas que no sirven personas que te atrofian y noticias de un nuevo amor wow hay que cumplir sueños vas a estar cumpliendo tus sueños y 10 de pentáculos es lo que yo quería es lo que yo quería por eso saqué más cartas porque mira si te fijas cómo está el 9 de oros y luego está el 10 de oros o sea que uff si esta semana te haces millonario me avisas porque tienes muchas posibilidades bueno no sé si millonario pero si te va a ir muy bien así es que échale todo el flow flow esta semana trabaja por eso esta es la carta del trabajo me encanta que los ángeles siempre son tan acertados porque son ellos la verdad yo solo pongo mi voz mi disposición y todas mis ganas y todo mi amor pero aquí los acertados son los ángeles que se merecen un aplausote siempre porque de verdad se las gastan sabrosas los amo los amo los amo gracias 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 angelitos ahora nos vamos con a los que les interesa su ex si que quisieran regresar vamos a ver que mensaje tiene tu ex para ti dice indeciso pensando en lo que hice bien y en lo que hice mal más fuerte y dice que vas a tener sabe lo que hizo mal sabe lo que estuvo bien lo que estuvo mal se arrepiente hasta que algo bueno sale aquí dice me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido así dice no no en serio en serio yo me divierto tanto con ustedes yo los amo y aún así siente que lo vas a rechazar y por eso es que no se anima él sigue pensando en algún momento regresar regresar con promesas con sueños cosas que hubo entre ustedes dos aunque reflexiona mucho porque te ve te vigila por las redes o la forma en que él puede y te ve tan feliz tan llena tan completa que él piensa y dice uff no creo que no creo que no me va a pelar y ya no le seguimos porque te saqué como 20 cartas para más dudas ya sabes contáctame y personas que van a estar pensando en ti las iniciales como con la letra M puede ser con la letra Y con la letra J con la letra C y con la letra claro que sí como de que no con la letra L y el mensaje hermoso de los arcángeles para ti es diosa expresa todos tus dones que tienes de diosa tu feminidad tu sensualidad tu amor tu protección tu sabiduría tus cuidados haz todo con todo el amor que tengas expresa la divinidad divina energía femenina abrazando su magia intuición y cualidades amorosas no dejes que ninguna situación esta semana te quite eso que tú eres prométemelo prométemelo que me vas a dejar prometido eh prometido no quiero verte a media semana llorando listo venga 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 me gusta me gusta nos despedimos de Scorpio seguimos adelante Scorpio no olvides ver el de tu crush el de tu mejor amiga y tu ascendente no olvides compartirlo con tres personas que quieres mucho para que no se pierdan este horóscopo padrísimo que tenemos para ustedes y contáctame ya sabes para contratarme y seguimos adelante con este signo precioso de fuego que se llama Sagitario y vamos a ver que noticia tienen los arcángeles para ti mira te piden confianza en ti mismo que seas ese lanzado que tú eres oye eres un lanzado porque ahorita estás como si fueras una persona indecisa una persona sin energía sin fuerza sin proyectos sin creatividad de repente te me apagaste no 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 necesitas prenderte en llamas y como tú eres recuerda todas las cosas que has hecho y que has salido adelante esta semana te recobras ok decretado decretado te recobras tu brillo te recobras lo que tú eres porque tú eres abundancia tú eres amor tú eres valentía tú eres creatividad tú eres emprendimiento y eso quiero que hagas esta semana ok no te me des para abajo recuerda y hazme una lista de todos los logros que has tenido hasta el día de hoy seguimos adelante y me dice que para el amor sí va a haber algunas situaciones sobre todo de celos de inseguridad por parte de la otra persona y también de tu parte tú eres la persona también que te hace y dices bueno pues yo también para que vea qué se siente y a lo mejor entre los dos se están celando se están quitando esa libertad rico sí sí se están quitando esa libertad que tenían en un principio entonces tienen que hablarlo y mejorar esa situación porque solo te está trayendo depresión frustración y no puedes dormir en las noches entonces para los que no tienen pareja es verdad que vas a estar conociendo una persona especial y sobre todo me dice que tengas mucho cuidado con tus amistades porque pueden estarte envidiando para algunos de los agitarios les proponen matrimonio o les proponen que inicien una relación esta semana andan con todo ¿ven? voy a tener varias propuestas románticas eso me gusta para quien quería novio llegaron de a dos para que no digan que no hay dice el universo de mayoreo y nos vamos claro que sí como de que no con la salud mira yo te veo bien yo veo muy bien a la mayoría de los agitarios sin embargo te falta esa espiritualidad para que encuentres otra vez tu centro y vuelvas a descansar vuelvas a tomar tus decisiones como es vuelvas a recobrar tu brillo tu brillo y que te trae esto bueno respiraciones yoga haz tu hobby pero sobre todo si puedes orar y meditar eso es lo más recomendable para que recuerde tu alma quien es y vuelvas a brillar ok no los veo mal de salud sin embargo si necesitamos esa tranquilidad de nuevo como encontrar tu centro ponerte zen zen no drogado ni marihuana porque eso no ayuda para nada aunque diga no que yo vi hice el otro miren si claro que si se puede ver cosas pero cosas que son fuera de tu cuerpo que no son yo sé que la marihuana es natural pero aún así tiene ciertas alteraciones y sobre todo la química que produce en tu cuerpo la produce eso no lo natural que es tu cuerpo o sea naturalmente tu cuerpo produce esas cosas en tu conciencia en tu tercer ojo que te abre tu conciencia y aunque eso es una planta natural no es lo natural de tu cuerpo si si me explico ok entonces todo eso que no es de tu cuerpo natural tiene efectos secundarios por eso no es recomendado y lo natural de tu cuerpo lo que genera tu cuerpo solito no tiene efectos secundarios negativos tiene puros positivos por eso es recomendado vale y nos vamos con el trabajo claro que sí como de que no mira en el trabajo es momento de seguir tu intuición vas a tener una situación donde tienes que hablar con la verdad tienes que ser muy sincero muy cauteloso pero no te preocupes porque el universo y los angelitos van a estar de tu mano protegiéndote sacándote adelante y sobre todo vas a tener nuevas noticias pero es importante utilizar tu creatividad y tu intuición en esta situación para los que no tienen trabajo y están buscando te pide un cambio de vida pero sobre todo que que viene rebasando con todo muchas situaciones van a estar cambiando en tu vida y tú puedes pensar lo que es para mal creo que eso también te lo dije al inicio pero esto es por algo positivo así es que ve agarrando lo bueno de este cambio ve fluyendo no a frenes contra corriente déjate fluir y vas a ver las cosas buenas va a haber economía va a haber amor va a haber construcción de negocios sobre todo cosas por las redes sociales que son buenas para ti y se van a estar activando esta semanita hermosos mensajes para ti mis ángeles rifados eso ahora vamos a ver sí una de cada una vamos a ver si tienes un ex que te interese cuál es el mensaje que tiene para ti mira dice yo acepto uff que tuve un triángulo amoroso o acepto que tú tuvieras porque esto puede ser viceversa que tú tuvieras un triángulo amoroso eso no significa que no te amara no significa que no te extrañe sin embargo lo que más extraño son los tiempos que nos que nos la pasábamos bien si tú me perdonaras todo podríamos a llegar a ser felices como alguna vez lo fuimos y claro esto depende de ti uy van a querer hablar contigo sagitario ay no sé pues si un triángulo amoroso yo la neta yo no juego así verdad pero cada quien cada quien vámonos con las letras de las personas que van a estar pensando en ti y yo creo que hay que echarle uva partida en cuatro ey ay mi bebé está comiendo futita ay qué bonito se ve personas que pueden estar pensando en ti puede ser que su nombre empiece con la letra o con la letra a con la letra b y con la letra j los arcángeles te dicen este hermoso mensaje para despedirse de ti y dice así diosa saca tu feminidad tu creatividad tu impulso tu brillo expresa toda tu energía divina eso eres no eres tu salud no eres la gripa no eres como te sientes no eres como está el clima no eres la ciudad donde vives eso no importa tú dentro de ti hay una fuerza hay una hambre hay un espíritu ardiente de conseguir y de lograr eso eres tú no importa alrededor no importa que que vivas en una casa sin un peso es más no importa que no tengas casa de ahí partieron muchas personas que son un ejemplo a seguir hoy en día partieron de la menos nada entonces tú expresa con lo que está adentro de ti ok gracias angelitos por este mensaje tan hermoso gracias 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 te mando un fuerte abrazo mi querido sagitario espero te guste no olvides ver tu ascendente el de tu crush y el de tu mejor amiga y enviáselo a tres personas que quieras mucho para que les encante y les alegres el día con esos horóscopos maravillosos horóscopos angelicales y vamos a darle la bienvenida a este signo que es capricornio signo signo de tierra y mira la energía la energía es frustración uy no me gusta nadita pero ahorita vamos a ver qué consejos te van a dar los arcángeles para que vayas modelando amasando esta semana a tu favor y sobre todo que si ya te mando limones pues haciendo limonada verdad no queda de otra mira Capri y vámonos con el amor mira para los que tienen pareja esta semanita es importante no decir mentiras trabajar en equipo para poder progresar y si realmente te interesa esta relación dejar las mentiras dejar las creencias la manipulación todo dejarlo a un lado y de verdad de verdad de corazón enfocarse a crecer porque es un buen momento para que la relación crezca mi querido Capricornio esto puede ser mensaje o viceversa para ti o viceversa y para los que no tienen pareja y están buscando una pareja aquí me dice que es momento de que te lances has estado súper pensativo porque la relación pasada pues no te fue nada bien y sientes que todavía tienes estragos que todavía a pesar del tiempo los meses o los años te sientes te sientes pues atado que no puedes avanzar y aquí me dice que es esta es la indicación de que avances de que se acabe lo que se tenga que acabar no importa que sea una amistad una que se acabe y que puedas ahora sí sembrar para recibir frutos en una relación bonita que sí te mereces para la salud aquí yo veo que la mayoría va a estar gozando de buena salud de muy buena salud equilibrio y para algunos de ustedes hasta de amor o sea que que en tus actividades diarias te puedes encontrar una persona de la cual te puedas enamorar y se la lleven padrísimo hay que tener cuidado con los huesos claro que sí igual con los viajes hay que tener mucho cuidado si es posible la recomendación espérate de aquí al 14 que es cuando mercurio quita bueno avanza que está en ay se me fue la palabra que se quita lo retrogrado y te convenga viajar si no mejor espérate esa la recomendación si no puede ser que tu salud no esté a favor verdad sobre todo si ya sabes que estás un poquito delicado y nos vamos con nada más y nada menos en el trabajo miren el trabajo hay cosas que tienes que arreglar hay cosas que tienes que hablar sin embargo te pide que no 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 te necesitas enojar para lo que necesitas arreglar pero el que no te enojes no o sea que no evites problemas si prefieras como no arreglarlo si tienes que hablarlo y salir adelante porque vas a salir triunfante de esta situación no te paralices avanza anímate arriesgate eso es lo que te pide para los que ya tienen negocio o empresa y para los que no tienen trabajo me sale una combinación perfecta para ti para que consigas y logres tus objetivos si tú tenías en mente emprender o pedir un puesto más arriba ir a una empresa que te gusta dice que esta es la semana en la que te tienes que lanzar a ir por ello sobre todo cosas relacionadas con el internet te van a estar ayudando bastante a lograr tus objetivos te vas a sentir pleno vas a cumplir tus sueños me salieron tres hermosas cartas de súper mega éxito así es que yo te digo que eso lo que sea que quieras vayas vayas porque aquí me dice que sí o sí te va a estar yendo muy bien bravo un aplauso para mis angelitos que se rifan con esta información hermosa y vamos a ver para los que les interesa su ex qué mensaje tienen para mi querido Capricornio mira Capricornio sé que nuestra relación era un sub y baja sin embargo ese es del del ex que te interesa eh sin embargo he aprendido muchas cosas positivas de mí de mejorar mi paciencia y mi carácter he aprendido mucho de mí a estar a tu lado no pienso ninguna cosa negativa tuya a pesar que tuvimos buenos ratos y no tan buenos yo pretendo regresar y decirte todo lo que siento por ti sin embargo es un momento para trabajar y tengo mucho trabajo muchas cosas en que pensar por eso me la vivo pensando si es buen momento o no wow me encantó este mensaje de verdad vamos con las palabras la letra de las personas la letra de los nombres de las personas que van a estar pensando en ti esta semanita personas especiales que su nombre puede tener la letra H la letra P la letra Y y la letra M claro que sí como de que no el mensaje de los arcángeles hermosos ángeles que nos acompañan es el siguiente para ti y dice vidas querían salir estas dos ok haz las paces con tus padres y desde el fondo de tu corazón saca el amor que tienes por ellos para esa reconciliación ese perdón que ellos necesitan de ti o tal vez esas disculpas que necesitan de ti esta situación que vives viene de vidas pasadas anteriormente tus padres fueron tus hijos y es por eso que muchas veces no los sientes como tus padres y al contrario sientes que tienes que cuidarlos y protegerlos por eso es importante que sepas que si viviste esta situación es porque ahora te toca ser hijo y ya en algún momento fuiste padre por eso tienes que respetar tu posición y no comportarte como sus padres porque en esta vida eres hijo tienes que estar apegado a lo que eres para que les ayudes a ellos a pasar la prueba de padres para eso tienes que ser un buen hijo no su padre y pídele en esta situación a tus arcángeles que te ayuden a recordar a aprender y a sanar todas las experiencias pasadas para que se rompan las cadenas de silencio de tristeza de agobio de generación en generación rompelas tan solo con tu simple voz y tu petición de los arcángeles rompe esas cadenas para ti para tus hijos y los hijos de tus hijos ay que hermoso mensaje mensaje entregado a mis queridos arcángeles estuvo hermoso la canalización en este momento sentí como que me decían que te dijera todo eso me encanta que hermoso espero que te haya encantado te mando un abrazo muy fuerte no olvides dejarme tu like compartirlo con tres personas que quieran mucho y ve tu horóscopo tu ascendente el de tu crush y el de tu mejor amiga claro que sí como de que no y le damos la bienvenida a este signo que se llama acuario vamos a ver cómo te estará yendo esta semanita acuario la energía para ti según los arcángeles mira es una energía de triunfo de triunfo no creo que no hay otra explicación al triunfo es triunfo logrando saliendo adelante ganando como siempre me gusta para los que tienen pareja cuida tu dinero que tu pareja podría estarte tomando prestado sin permiso más de lo que te dijo hay que hablar con la verdad hay que poner el ejemplo de cómo quieres que tu pareja sea contigo siendo tú con ella y no usar la agresividad no ser no estar a la defensiva utilizando tu amor tu inteligencia y tu perfecta forma de expresarte con tu pareja y verás que todo mejora para los que no tienen pareja hay dos personas que te pretenden que no son nada buenas para ti ten mucho cuidado y siempre ser leal a tus ideales a lo que tú crees a tus creencias si tú eres fiel a lo que tú crees sabes qué personas son para ti y qué personas no porque si no vas a sentir un sentimiento de confusión cuando estás con una persona si es correcto no es correcto si estás bien pero no estás bien hay que trabajar en tu toma de decisiones puedes estar sintiendo en la salud algún tipo de asfixia falta de aire puede ser ansiedad puede ser algún dolor muy agudo muy fuerte en la espalda o en el cuello que te deje sin aire y esto no es más que preocupación y aquí me dice que que estás siendo muy compasivo contigo demasiado al grado de que de que no tienes el coraje para hacer lo que tienes que hacer para cambiar tu salud no está mal sin embargo también tienes que tomar acción y eso es a lo que te invitan los arcángeles a que tomes acción a que te decidas y a que aceptes ayuda de las personas de tu alrededor porque te dan de ver mal y dices no así déjame ya que me muera que me lleve diosito para conocerlo de una vez y no te tienes que dejar ayudar dejar que te lleven al médico o que mejores esos hábitos déjate ayudar porque muchas personas que te quieren aquí veo ayuda apoyo y que puedes mejorar 100% esa salud mi querido acuario y nos vamos ahora con el trabajo para los que tienen trabajo mi queridos acuarianos tienen muchos planes en su trabajo sobre todo unos planes de muy buena economía aquí me dice que si lo estás pensando lo estás planeando muy bien sin embargo te va a exigir mucho trabajo y que ese trabajo lo puedes lograr así es que te des la oportunidad y lo hables con quien lo tengas que hablar para que se abra esa abundancia y se abran esos proyectos hermosos que hay para ti que tiene el universo en la puerta de tu casa también haz ese ritualito que voy a subir para que tu casa se abra esa abundancia y se equilibere de cualquier bloqueo en Milet Falcone 8 no olvides ver el clima astrológico que va a estar al inicio de este video que hablan los astros que están aspectados para ti y nos vamos con el mensaje de tu ex si es que te interesa qué mensaje tiene para ti el mensaje es que ha planeado mucho pero no se anima a hablarte piensa que probablemente tú debas hablarle aunque perdió mucha credibilidad a tus palabras sería bueno pedir consejo de los ángeles si es bueno que sigan juntos porque hubo un triángulo amoroso entre ustedes aunque son almas gemelas y se llegaron a amar profundamente wow qué profundo pues vamos a ver la letra de las personas especiales que van a estar pensando en ti mi querido acuario y dice así la T la P la G y la reina alguien que se llame reina o que sea apellido reyes y vamos a ver el consejito hermoso de los arcángeles para ti esta hermosa y dulce semana de octubre ley de atracción relaciones actividades que antes disfrutabas están cambiando en medida en que te vuelves más sensible y consciente a las energías te mando un abrazo súper fuerte espero que te haya encantado este mensaje no olvides que tu corazón seguro tiene que saber cuál es el mensaje para ti si tienes cualquier duda contáctame y con gusto te doy una lectura personalizada a cualquier parte del mundo de una forma costos accesibles y me despido de ti no olvides ver tu signo el ascendente el de tu crush el de tu mejor amigo o amiga también compártelo con tres personas que quieras mucho eso me va a ayudar un montón para seguir haciéndote más contenido y le damos la bienvenida a Pisces ¿cómo estás Pisces? ¿cómo te encuentras? espero que estés súper bien venimos con toda la actitud para darte tu horóscopo esta semana la energía un segundo mi querido Pisces esta semana tu energía es saliendo adelante construyendo avanzando me encanta esa energía para ti esta semana que te vas a sentir empoderado y por fin que las cosas comienzan a avanzar en las relaciones vas a estar ah mira sale tu carta vas a estar pasándotela muy bien vas a tener mucha suerte con tu pareja vas a sentir el amor que lo puedes oler sentir y vivir vas a sentir muy enamorado y tu pareja también fíjate van a sentir esa conexión disfrutar momentos juntos bonitos me gusta cualquier situación problema que tuvieras anteriormente sin duda alguna va a estar saliendo adelante mejorando y arreglándose también para los que no tienen pareja vas a estar conociendo alguna y en la salud si vas a tener mucho cuidado porque puede ser que tu salud pues esté estable no mejore si para los que se encuentran pues que no tienen su salud al 100% hay que tener mucho cuidado también con el tobillo si y quien ya tenga un tratamiento aquí me pide mucha paciencia con su tratamiento y no dejarlo hay que tener cuidado con los huesos como alguna fractura en la mano o en el tobillo en los pies como alguna accidente hay que ser este cuidadosos yo te diría ni uses zapatos altos trata de no caminar donde haya mucha agua tener mucho cuidado por lo menos esta semana y para el trabajo mis queridos pisis los que tienen trabajo aquí me dice muy buena suerte una mejora sobre todo tienes estabilidad económica porque tú estabas preocupado por eso para algunos de ustedes les van a dar la planta van a firmar para la planta también este me dice que vas a tener mucha suerte en el trabajo no sé qué hagas en tu trabajo pero a mí me habla de mucha suerte y me dice que no te encuentres mientras no te encuentres negativo o triste mientras te encuentres positivo vas a tener muchas oportunidades económicas para los que no tienen trabajo y están buscando aquí me dice que dentro de un mes vas a tener una chamba pero mucha chamba y de nuevo se abrirán la llave de la economía y de la abundancia para ti así es que aspectado totalmente en positivo hay que hacer ese ritualito de abundancia claro que sí mi querido Pisces y para los que les interesa volver con su ex aquí me sale el mensaje de tu ex para ti sé que nos dijimos muchas cosas y terminamos la verdad no me arrepiento de nada de lo que te dije ni nada de lo que hice él piensa que las cosas duran lo que tienen que durar y no reflexiona en que él tuvo cero culpa en lo que pasó me dice que se encuentra pensativo y que aún así piensa buscarte pero yo no veo aquí que haya cambiado nadita ay qué triste qué triste ese caso nos vamos con las personas que van a estar pensando en ti esta semana su nombre puede empezar con la O con la D con la Y y con la M y con la G el mensajito de los arcángeles para mi querido Pisces y pececitos dorados preciosos es la integridad pero yo siento que la integridad de otras personas sobre todo yo aquí siento como con el ex es como que lo disculpas mucho en decir ay pues sí me mintió pues sí me hizo esto pero pero pobrecito pero pobrecita a todos los Pisces de personas del pasado que los hayan lastimado es que tomes en cuenta que la integridad las tienes que alinear con tus acciones para que estén de acuerdo con tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti para que no vivas con esa incertidumbre inseguridad que si estás haciendo lo correcto ok ese como desbalance entre tu mente y tu corazón tu corazón dice no estás mal y tu mente dices ay pero pero creo que yo tenía que perdonar pero él me pidió otra oportunidad y entonces estás como como bien y va bien y va pero a cada momento no y eso te hace daño no puedes estar feliz enamorado y sobre todo no disfrutas ninguna relación espero que te haya encantado mi querido piscis hay que dar un aplauso a mis ángeles que se rifaron el día de hoy mensajes espectaculares llenos de verdad y de amor yo estoy agradecida y bendecida de que te encuentres aquí el día de hoy y no olvides suscribirte a youtube milet falcone 8 donde estaré subiendo vídeos más profundos sobre el amor de cada signo y esperemos que casi todos los días así es que no te olvides suscribirte al canal y seguir escuchando a tus ángeles nos vemos hasta luego mua un saludo un saludo